¿Qué tal? Bienvenidos a Vectores y Siluetas Hoy le tenemos otro tutorial En esta ocasión vamos a seguir trabajando en vinil adhesivo Y hoy vamos a hacer unos letreros para De seguridad sobre el COVID-19 Que nos han estado comentando Y de hecho tengo que hacer una muestra Este es el diseño que vamos a manejar Van a ser tres El tercero está por ahí Va a ser un poco diferente a lo que hicimos la vez pasada La vez pasada primero pegamos color por color Y ahorita lo que vamos a hacer En el televisor es pegar un Hacer un solo pegado De ambos colores al mismo tiempo Y ahora les voy a explicar como Solo necesitan una mesa de revelado, de luz O para serigrafía O cualquier lámpara que les ayude a hacer contraste Lo primero que vamos a hacer es cortar el vinil Ya saben como lo manejo Cuchilla en 2, velocidad 10 Y grosor 10 Esto no es nada nuevo para ustedes Este Lo que si es nuevo es de que Me estuvieron preguntando Como se conoce el trovisel Y ahorita el proveedor ya me confirmó Que en otros países se le conoce como PVC espuma O PVC espumoso Entonces para los que no son de México Y necesitan saber como se llama el material O pueden buscar algún escenario Ahorita vamos a comenzar Como siempre La configuración de corte Se las muestro Porque ya se las comenté Y vamos a mandar a cortar Que tal ya tenemos listo nuestro corte Y le vamos a mostrar la forma en que nosotros Bueno la forma en que depilo Muchas personas me preguntaron del video anterior Por Instagram Como es que yo manejo la depilación O como lo depilo tan rápido Obviamente el video estaba en velocidad Más rápida Como también lo vamos a hacer aquí Pero algunos me preguntaron Que en si les pareció muy rápido la forma de depilar Bueno Les voy a mostrar lo que yo hago Primero necesitas tener un buen corte O sea que te haya salido bien el corte Con la cameo Y después Yo uso estas cuchillas Con filos intercambiables No uso depiladores Aunque tengo aquí Este depilador de la cameo Este es nuevo Este es igual El depilador de la cameo Nada más que este le saque filo Este lo uso para retirar luego Piezas que Por X o Y motivo No quedaron bien depiladas Este para levantarlas Pero estos casi nunca los uso Yo siempre uso mis cuchillas Con filos intercambiables Y les vamos a mostrar Lo primero que nada Debemos atacar la parte externa del diseño Es decir Lo que no es parte del diseño Se depila primero Y ya vamos hacia adentro Yo me gusta decir Que empezamos de la parte de afuera Hacia adentro Ok Yo la forma en que manejo Les voy a acercar más la cámara Para que lo vean Es metiendo la cuchilla Un pedacito dentro del vinil Y levantando Meto y levanto Y ya lo arrastro con la mano Para ir levantando todo el diseño Y con la cuchilla voy a depilar Todo lo demás De esta manera A mi se me hace más rápido Por ejemplo Mi esposa Ella depila un poquito Más tranquilo A ella le gusta mucho Depilar vinil Ella lo hace más tranquilo Yo siempre lo sabio así De que tengo que arrancar La mayor cantidad de vinil En un trancazo Entonces vamos a hacerlo Y vamos a depilar Aquí Aquí vamos con un poquito más de movimiento Vamos a abrir la cámara Para que lo vean Esas letras salieron más chicas De lo que esperaban Pero también de tamaño Hagan así para el tamaño del letrero No son tan grandes No son tan grandes como creen Ok Aquí ya terminamos Con lo que es El Las figuras Y el texto Bueno las figuras Y ahorita vamos a detallar el texto Aquí las figuras Si se darán cuenta En mi diseño Estaba en rojo Ya les voy a mostrar Como se va a ver al final Pero ahorita Ya metemos La velocidad alta Para que vean Como termina el pilar No son tan grandes 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 como se dan cuenta nada más es de hundir la cuchilla, subir, venir, hundir, subir, hundir, hundir, subir, hundir, subir, hundir, subir, hundir, 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 aquí este que se me hace muy bien, que te van a poner bien, uno, subo, uno, subo, y uno, subo, si, acá, acá, uno y subo, ok, este me faltó detallar aquí la jabonera, se me olvidó detallarlo por acá, igual meter la cuchilla, levanto vinil, meter la cuchilla, levanto vinil, para que vean que rápido es, este nada más es, un poquito de práctica, perderle un poquito de miedo, háganse la idea de que cuando se están haciendo vinil adhesivo, se van a cortar en algún momento con las cuchillas, o por alguna razón, así que pierdan el miedo, si, y de esa manera ya queda listo nuestro diseño, ahorita este lo voy a terminar de preparar, cortar nada más, para que los lleve a la mesa, a la insoladora, o a la mesa de revelado, para que vean como hacemos, el, para pegar uno con encima del otro, y de ahí, lo vamos a llevar, a agregar el transfer, y pasar al trobicel, ok, aquí ya estamos en la mesa de revelado, y, lo que tenemos que hacer aquí, es, alinear los diseños, y pegarlos, para que queden en una sola pieza, no sé si se dan cuenta, o si los logran ver, se lo voy a poner aquí lo más claro posible, más que nada, esto nos ayuda a ver como se van a alinear, y, para pegarlos solamente tenemos que usar el prit, si, esto es muy sencillo, nada más lo pasamos sobre donde está el diseño, para que se pegue, ok, alineamos otra vez, usando la mesa, y aquí ahora más hacemos un poquito de presión, quede bien alineado con presión y ya tenemos nuestro primer letrero para agarrar todo aquí todavía nos faltan otros dos aquí le agregamos el print alineamos esto más que nada la mesa la estamos usando para que el control de luz nos ayude a que se alineen bien y sea más rápido y sencillo hacer el aplicador de transfer aquí además nos falta lo que es este texto esto pegamos el último texto y como verán ya tenemos listos nuestros diseños alineados ahorita lo van a ver más claro en la mesa donde le vamos a aplicar el transfer ya para que de aquí lo pasemos al travisel ok aquí como pueden ver ya tenemos los diseños aquí se pueden ver mejor como quedaron alineados es hora de aplicar el transfer para que de aquí al aplicar el transfer nos vayamos a pegarlos ya directo al travisel y para aplicar el transfer vamos a dar nuestra mesa estamos usando transfer Mactag marca Mactag un poquito recuerden que cubra bien el diseño extender cortar el sobrante y de aquí con el squeeze en este caso el afelpado que es el que me gusta hacer a mi vamos a sacar todo el aire aquí ya tenemos dos piezas son tres ya se nos está acabando casi el transfer lo bueno que tenemos otro rollo más este le voy a enseñar como usarlo para ahorrarse un poco de transfer cuando lo tengan vamos a tapizar primero la mitad cortamos y con el otro resto vamos a empalmar vamos a dar el squeeze este tipo de empalme no se ve tan bonito pero si es funcional cuando se está acabando el transfer o tienes bastantes pedazos de transfer por ahí sin usar en este caso vamos a ver si podemos saltar esto un pedacito más para hacer esto que nos sobró y ya con eso terminar esta es una de las cosas que tiene el transfer de adhesivo que lo puedes usar mucho así estampando bastantes pedacitos para hacerlo en una sola pieza en este caso no nos perjudica tanto como se vea porque esto lo vamos a mover ahorita nada más una recomendación cuando hagas este tipo de empalmes de bastantes pedazos es recomendable que también los pegues con cinta canela porque si no al momento de levantarlos se te van a despegar a los momentos que yo esté levantando se me va a ir por todos lados el papel y es lo que no queremos entonces vamos a ver un pedacito de canela a los empalmes y aquí ya terminamos esto parece un frankenstein o sea parece un montón de tela de tela un montón de papel pegado pero ahorita cuando vean como queda pegado ya en el trovisel ya se van a decir ah vaya y esto te funciona cuando no tienes un pedazo grande de transfer si no tienes puros pedazos chicos ahorita vamos a ir al trovisel este para que vean como es el terminado final del trabajo hola que tal y aquí estamos listos con nuestro trovisel vamos a empezar con nuestra primera pieza que es el frankenstein que hicimos con transfer este como siempre para los que le quedan dudas que usamos esto es 50% jabón 50% agua es jabón windex que es un jabón que se usa para limpiar ventanas pero es muy bueno porque nada más retrasa el adhesivo del vinil no lo elimina y nos ha dado muy buenos resultados siempre me preguntan que es es windex 50% windex 50% agua si aquí damos el esparso en el trovisel con la mano lo pongo y ponemos nuestro diseño si esto creo que entra aquí para vernos un poquito de material a ver vamos a ver si quedó bien quedó bien ok y ya con nuestro squeeze eliminamos todo el agua que quede se me levanta por aquí parece que está quedando muy pegado perfecto ahora si aquí ya tenemos un diseño vamos a esperar unos 10-15 minutos que seque mientras vamos a hacer los demás este es el otro que tenemos listo vamos a ver vamos a ver y con el squeeze para que se pegue en otro video si ok ya aquí los vamos a dejar un rato pueden ser como unos 10-15 minutos que se queden secando los tres diseños ya una vez que se queden secando ya cuando los vayamos a despegar ya van a estar listos para que se corten lo que sea el transfer se le retira se le retira el transfer perdón aquí todavía no está seco ya en unos 10-15 minutos que regresemos se le retira el transfer y se cortan ya para que nos queden los letreros hola ya por fin ya están listos secos ya están listos para quitar el transfer ahorita vamos a terminar le quitamos lo que es el transfer vamos a empezar por el Frankenstein de transfer como verán ya quedó bien pegado nuestro diseño de vinil ok vamos con el otro y el último lo para concluir ya una vez que tenemos ya listos y pegados bien los diseños toca hacer lo que es el retocar el cuadro de trovisel aquí los vamos a separar uno por uno y vamos a empezar a hacer los detotes por eso usamos una regla T o una regla normal cualquier tipo de regla la pueden usar la ventaja del trovisel es que al ser tan delgado bueno al ser tan maleable por así decirlo lo puedes usar con cualquier tipo de regla es un material la verdad que puedes cortar con mucha facilidad inclusive puedes hacer detalles por ejemplo aquí este borde que está bien pequeñito y y y bueno aquí ya tenemos los tres letreros ya están listos para que los peguemos pueden usar algún pegamento que se use con pistola calefateadora como silicón líquido, silicón blanco o algún pegamento como no más clavos cosas así para pegarlos directo en la pared o si quieren pueden perforarlo y hacerle un huequito para colgar en cualquier superficie de otras maneras aquí ya tengo los tres letreros se los vamos a dejar en la caja de comentarios los archivos por si quieren hacerlo como dato adicional todos estos pedacitos que me sobran yo los uso para serigrafía para hacer separaciones cuando tengo que hacer los marcos así que pueden reciclarlos si hacen serigrafía y si no pues también pueden guardarlo para algunos otros detalles y como verán aquí ya queda la ventaja del trovisel es que son muy ligeros pero son muy resistentes estos aguantan bastante tiempo tengo algunos que he colgado que le vendí a algunos clientes no de ese tipo de letreros de la contingencia de la pandemia sino de otras cosas que tienen más de dos o tres años y son muy fáciles de hacer son muy resistentes al material y en el tiempo que dura pegar el vinil el trovisel es bastante bueno aparte de que puedan resistir el intemperie por mucho tiempo bueno este si como no queda más que decir este si tienen alguna duda nos pueden dejar en la caja de comentarios nos pueden enviar un mensaje por instagram nos pueden enviar un correo electrónico si quieren cotizar algún letrero pueden enviarlo por facebook o por whatsapp recuerden solo esos dos medios son para cotizar mi nombre es Trinidad y Jesús Zanzarias que tengan buenos días buenas tardes o buenas noches espero que no se encuentren y que la sean y síganse cuidando por favor para que salgamos de este problema